bien ahora quiero que se fijen bien cuando yo vaya a ejecutar este caso de prueba ya lo he creado puedo ejecutar puedo crear más casos de prueba y asociarlos todos a la precondición de background bien ahora me voy para acá al test front bien estoy acá le voy a ejecutar en una nueva un test nuevo test exacting test execution me va a crear un nuevo test execution le voy a decir ad hoc si ad hoc quiere decir que me lo ejecute whatever no tengo ningún focus de prueba lo hacemos la ejecuta al aire y le voy a colocar con los ejecutando en chrome por ejemplo no vamos a crear aquí arriba se pone en el nombre del proyecto lo que sea esto es normal como una ejecución normal y corriente lo que yo ya he enseñado en testing al grano bien vamos a crear eso y quiero que se fijen cómo queda la cosa media precondiciones precondición estar en la página de shopping cart si yo lo abro me sale el given mira dado que el usuario está registrado y trata de escenario outline bla 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 y aquí me salen los ejemplos y ustedes se fijan como yo corro todo esto el y bueno si tú te fijas acá le das clic acá vas a ver que puedes darle paz puedas le executing le puedas dar feo es decir literalmente son los casos de prueba tú cuando vayas a ejecutar esto en tu trabajo ya sea x-ray se decir los son todos iguales lo único tienes que saber es cómo utilizar la interfaz de usuario para llegar a lo que tú quieres yo lo que te voy a enseñar es hacerlo con eso y para que practiques en apex bootcamp o si estás en galaxy también así que nada llegamos para acá yo puedo ejecutar ponele que esté ejecutando estas pruebas y como es ejecutar comienza el timer ahí está ejecutando bueno ponele que termine la prueba entonces pasó la prueba con con review pasó la prueba con story review de repente por alguna razón falló la prueba con test key review a partir de allí bueno ya me salió fail en la prueba en total así que efe no pero básicamente para que vean cómo es el contexto ahora quiero que me vean síganme a la historia usuario por ejemplo si yo eso lo hubiese trabajado en una historia usuario bueno en este caso no va a ser nuestro usuario va a ser un test execution usted cuando exportan esto y lo ven en el código van a ver que es idéntico a lo que yo estoy haciendo lo que le voy a enseñar a continuación es solamente de una manera demostrativa no es una práctica que se hace en apps galaxy porque en apps galaxy lo que hacemos es crear todos los casos de prueba y luego tú exportas desde la historia de usuario sí así que este paso que voy a hacer a continuación no es de los pasos de apps galaxy los en allí nosotros exportamos es desde la historia de usuario recuerden desde la historia de usuario no desde el test execution desde la historia de usuario vale yo lo voy a hacer de manera demostrativa en la historia de usuario le va a aparecer algo así generar los archivos del formato cucumber yo le doy clic acá se me va a generar lo voy a descargar y eso yo lo puedo importar a un editor de código lo que sea solamente me estoy bajando como el documento entero de todos los casos de prueba que en este caso hay uno pero tiene unas precondiciones si ahora esto lo que voy a hacer para que ustedes hagan esto y lo hagan de práctica les aconsejo agarrar esto y modelo al desktop si bueno al desktop y luego de allí como le parece más práctico bueno lo extraen lo extraen aquí yo le extrae aquí y me debería salir el formato de una vez este es el que 2094 punto feature es este mismo este que está acá vamos a abrir acá lo ponemos a la derecha muy bien voy a arrastrarlo hacia la carpeta de gherkin no por ejemplo lo que yo acabo de crear que es este 2024 este que está acá lo voy a colocar en la carpeta de gherkin boom boom ahora miren esta belleza si miren esta belleza pin literalmente es idéntico a lo que yo acabo de crear es idéntico solamente que obviamente está mucho mejor que lo hermoso que te deja te deja hasta con tags los tags es uno de los comandos que están dentro de las de la bueno de los archivos features también estos son comentarios vale aquí podemos escriben a que tenemos el escenario online que es exactamente el que hemos creado en gira ve está todo perfecto yo esto lo puedo colocar un formateo para que quede bonito aquí en la tabla y listo mira que y esto luego se procede a automatizar sí pero eso ya es para otros capítulos para la gente de manual es bastante fácil porque ya ellos mira ya yo lo ejecuté es muy sencillo lo pueden practicar en apps bootcamp como ustedes quieran excelente práctica los casos de prueba gherkin si quieren saber más sobre bueno hacer casos de prueba gherkin les recomiendo muchísimo que vayan a apps galaxy porque van a aprender allí una documentación secreta para aprender muchísimo mejor este proceso o también pueden buscar por él por internet o lo que sea por ejemplo si yo voy al confluencia de apps galaxy voy a poder ver qué es cucumber y puedo y puedes aprender todo sobre eso muchísimo mejor si ustedes son personas de que leen bastante documentación aquí yo le tengo ustedes una hermosa documentación pero solamente es para la gente de apps galaxy así que vengan para acá porque van a aprender no sólo esto sino muchas más cosas si aquí pueden ver que es cúcumber que es el gherkin que es que son los step definitions mira la manera como están acá mucho más lindo por ejemplo que es el bdd exactamente aquí te explico un que es el bdd de dónde vienen estas prácticas si les gusta empaparse más de información para dar una buena impresión una entrevista esta es la mejor forma también aquí hablo de toda la terminología que tiene el gherkin si yo les aconsejo que se tomen la molestia y lean documentación que es mil veces mejor que estar viendo el vídeo una y otra vez si aquí lo tienen un solo golpe todas las cosas que ustedes tienen que aprender este de rules por ejemplo no hace falta porque es algo muy nuevo pero todo lo demás si es muy importante son todos los las formas de escribir el gherkin si aquí estén en formato de inglés y aquí tienen cómo se llamaría en español si feature es característica requisito a necesidad del negocio background son los antecedentes precondiciones generales escenario es un ejemplo un escenario un caso de prueba si ejemplos son ejemplos given es dado dado dados dadas si cuando ya sea claro la sí y aquí muestro cada ejemplo para cada comando mira feature de dónde viene el fichu de qué se trata feature de las descripciones las reglas los ejemplos los steps si los viven de qué se trata los buen de que se trata los den yo no lo voy yo no puedo escribir esto no puedo hablar de esto de una meeting pero en una en un vídeo porque se extiende demasiado sí pero aquí lo tienen si quieren aprender esto entren a apps galaxy si no bueno voy a hacer una que otro evento para que para que bueno gente de manera gratuita pueda entrar a un evento de galaxy y que puedan ver y aprender que hay dentro siempre pero nada esto yo lo tengo que notado igual todo esto es que yo me lo puse en la cabeza esto yo lo investigue así como ustedes pueden investigar también y aprender a hacer todo esto si es bastante sencillo vale no se den muchos golpes en la cabeza hay muchas cosas que están en el trasfondo pero vamos a ir viéndolo con los vídeos y vídeos y vídeos así nada es una nueva evolución a las ejecuciones de prueba aquí en apex y para su trabajo también así que muchas gracias por ver beso y cuídense